¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, me alegro que estés bien. Yo te extraño mucho, 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 por eso decidí hacer este videito para llevarte una actividad a tu casa a través de este video. Vamos a jugar, vamos a jugar con música, con ritmo y con elementos que tenemos en casa. En este caso vamos a usar algún balde que tengas para dar la vuelta de esta manera y así transformarlo en un tambor. Un balde o este tarro de pintura que está vacío. Me encantó porque lo pinté re fácil con un aerosol y así lo transformé en un tamborcito. Y como palillos no tenía, uso estas cucharas de ensalada. Entonces las transformé en palillos para el tambor. Este juego consiste en hacer cuatro tiempos, cuatro golpecitos acá arriba y tres en el piso. En dos, tres. En dos, tres. Pero no es solo esto. Después, en vez de hacer tres en el piso, hacemos tres acá arriba. Y hay más. En vez de hacer tres acá arriba, vamos a después hacer uno y uno. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es la secuencia entera dos veces cada uno de los ejercicios que te mostré. Es decir, primero el del piso, después el de arriba y después el de uno y uno. Dos veces entonces. ¡Bien! ¡Bien! Esa es la primer parte de este juego. Después va a decir algo así. Nos quedamos haciendo esto y va a decir, Me peino, me peino. Repetimos. Me peino, me peino. Lago mis dientes. Lago mis dientes. Perfume, perfumo. Perfume, perfumo. Comienza la función. Comienza la función. Hasta ahí fácil porque se va repitiendo. Pero ahora que comienza la función no se repite. Directamente hacemos. Toco la guitarra. Y ahí hacemos así. Canto al mic. Suena mi trombón. Y siempre mi tambor. Campana. El güiro cumbiancha. Maraca, maraca. Y siempre mi tambor. ¿Sí? Y después termina diciendo. Esta es mi banda. Que es toda una orquesta. La orquesta del timbal. Que suena hasta el final. Chan, chan. Así terminamos. Ahora vamos a hacer todo desde el comienzo. Pero lo hacemos con la música. Por eso lo tenés que practicar. Yo te voy a dejar la música para que lo puedas hacer en casa. Cuantas veces vos quieras. Lo hacemos con música una vez. Vamos. Preparate. Menú y ya no. Piena julio. Me peino, me peino Lavo mis dientes Lavo mis dientes Perfume, perfumo Perfume, perfumo Comienza la munición Comienza la munición Tomo la guitarra Canto al maíz Suena el trombón Y siempre grita un gol Campana El ruido, cumiaca Maraca, malacá Y siempre grita un gol Esta es mi banda De todo una pesada La cabeza ya es igual Que suena para el final Caracaca, chan, chan Bravo! A practicarlo en casa Te mando muchos besos.